Mi llamo Manuel Carlos de Oliveira Gomes Neto, percorrí el mundo como periodista. Yo nací en Noporto, terminé en la guerra de Irak, gané un premio internacional que me fui conocido en Nueva York por mi trabajo en esa guerra y después de eso decidí que la profesión había terminado. Mayona tiene un clima tranquilo, bueno y es una vila tranquila también, una ciudad tranquila. Tenía necesidad, tenía un proyecto de escribir un libro y andaba a procura de una casa aquí y hablé conmigo en casa y llegamos a un acuerdo. Conmigo fueron fantásticos desde el inicio, super atenciosos, muy prestables siempre. Solo tenía que decir cosas buenas.